Muy buenas gente, yo soy Lon Sentinel y en este vídeo vengo a enseñaros cómo conseguir el atuendo de Parca, que es uno de los nuevos conjuntos de armadura incluidos con la expansión de París, y también os mostraré cómo conseguir el trofeo Vendimia. Para conseguir la armadura, debemos hacer las nuevas misiones de Reverdes, que son estos contratos en los que nos envían a asesinar objetivos o robar documentos en zonas enemigas. Con estas misiones conseguiremos una nueva moneda, que podremos gastar en mejorar nuestro pequeño ejército o en comprar objetos que iremos desbloqueando entre los que se encuentra la armadura. Una vez tengamos la armadura, necesitaremos una guadaña para conseguir el trofeo Vendimia, que nos pide matar a un enemigo con una guadaña llevando el conjunto de Parca. Para cuando hayan conseguido el set, seguramente ya tengan la guadaña que se consigue durante una misión de la trama, pero en el caso de que aún no posean una, les dejaré en la descripción el enlace a un vídeo donde les muestro cómo conseguir dos guadañas en el juego.